Sultana. Es la segunda vez que me traicionas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué has ganado con eso? Habla. Dime por qué lo hiciste. Sultana no dependía de mí. Tuve que hacerlo. Explícame por qué hiciste esto. Firial. Dime por qué hiciste eso. Yo... Intentaba hacerte quedar en el harén. Y resulta que tú me haces esto. Pero lo que no comprendo es... ¿Por qué le hiciste eso a Gulag? ¿Valió la pena? ¿Qué obtuviste? Al final, Maidebran te despidió. Es lo mejor, Sultana. Estoy cansada. Muy cansada. Quiero marcharme de aquí para obtener paz. No. ¿Acaso crees que será así de fácil, Firial? Créeme. Haré que pagues por lo que hiciste. Recuerda mis palabras, Firial. Recuerda mis palabras, Firial. Sultana. Firial. Hiciste lo correcto. No... Entonces, ahorita... Hiciste lo correcto. No. 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 Nuestro trabajo aquí es evitar que se estropee el orden del harén. Debes prepararte. Los guardias te esperan. Llegó mi madre. Mariam, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Vine a visitar a la tía. Iremos a recoger flores juntas. Qué bueno. Ve a jugar con los niños, ¿sí? Sultana. Es claro que aún está enojada conmigo, pero lo que he hecho fue por el bien del harén. ¿Por qué lastimarla sería bueno para el harén? No puedes engañarme, Hurrem. Deja de manipularme. Me trata de modo injusto hablándome así. Yo no empecé esta guerra. Ellos no me dejaron otra opción. Usted sabe todo lo que sucedió. No te preocupes, no tienes que justificar lo que has hecho. Honestamente, me he quedado sin palabras. Todo lo malo siempre vuelve. ¿Sultana? Cariño. Hijo. Bienvenida, señorita. ¿Puedo ayudarla? ¿Cuánto por la cuna? Tres mil. Me gusta mucho. Voy a llevarla y deseo otras cosas. No hay problema, señorita. Estoy para servirle. Es suficiente. Gracias. Adiós. Vamos. Sí, por favor. Zumbulag. Ya, deja de quejarte. Sheker, debemos regresar al palacio. ¿Qué tiene de malo descansar un momento? Juro que ya no puedo estar de pie. Ten piedad. ¿Esa es Firial? Sí, es ella. Empaque esto. Por favor, gracias. Y llevaré la cuna. Por favor, siéntese. Está embarazada. No estoy embarazada. ¿Qué dice? Señorita Firial. Querían ver a Mariam. Dijeron que la extrañaban. Qué bueno que los trajiste. Llévalos a ver a la madre sultana. Estará feliz de ver a sus nietos. Jugaremos y recogeremos flores. Vayan a jugar con la sultana. Vamos. Que Alá los proteja. Amén, Atice. Su familia es perfecta. Que Alá los proteja de los envidiosos. Ojalá puedan ser felices por siempre. Amén. Sultana, disculpe. Ahora debo partir. Por Alá, esa mujer es una insolente. Sultana. Debería haberle contado todo a Su Majestad. Porque ella no debería mentirle así. El sultán tiene muchos problemas. Y no tenemos pruebas suficientes contra ella. Con el testimonio de las criadas no nos alcanza. Zumbulag, Shekerag, ¿qué hacen en el mercado? Bueno, adivina. Estamos haciendo las compras. ¿Cómo? ¿Por qué ustedes? ¿Y tú por qué crees? Vinimos a comprar las cosas que ordenó Maidebran. Sus órdenes son infinitas. Ya extrañó mi cocina. Yo... Yo solo caminaba. Bien. Aquí tiene. Y este es un obsequio. Para que Alá proteja al niño. Gracias. Firial, ¿para qué te compraste todo eso? No son para mí. La señorita Hagar es mi vecina y dará a luz pronto. Es una mujer solitaria. Son regalos para ella. Ah, son regalos. Ya debo partir, adiós. ¿Por qué tanto apuro, Firial? Tengo noticias del palacio. Hablemos más tarde. Esa mujer me espera. Como desees, adiós. Nos vemos luego. Saludos a tu vecina. Que Alá la ayude. Pobre mujer. Necesita personas en su vida. Le gustan los niños. Se divorció de Nasú porque no puede tenerlos. Qué pena. La despidieron del palacio. Va a enloquecer algún día. Siempre está sola. Pasa. ¿Acaso no vas a invitarme a pasar? Pasa, yo... Entré. Estoy muy feliz porque vino a verme. No me quedaré mucho. Vine a hablar. ¿Quién compró esto? Fui yo, Pasa. Daría luz pronto, recuerda. No había comprado nada para el bebé. No te preocupes por eso. Ya tienes todo preparado en tu nueva casa. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Pasa? Firial... Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Debes mantener un perfil bajo. Pasa... ¿Cómo podría mudarme a un lugar donde no conozco a nadie? Te quedarás con mi hermano, Firial. Te aseguro que estarás muy cómoda allí. Pasa, haré todo lo que usted me ordene. Pero el problema es que no estará conmigo. ¿Qué voy a hacer sola? Nunca te abandonaré ni a ti ni a nuestro bebé, Firial. Eso es todo lo que puedo prometerte. Es muy difícil para mí. Tengo dos almas y ambas son suyas. Mi bebé y yo no necesitamos nada. Solo su amor, su ternura y su presencia. Debes prepararte. Te llevarán mañana por la noche. ¿Pasa? ¿Cuándo lo volveré a ver? Tendremos una campaña pronto. Y no sé qué destino me espera. Solo Allah sabe si moriré o sobreviviré. Pero si regreso con vida, intentaré ir a verte. Y visitar a mi hijo. Lo esperaremos, Pasha. Allah mediante regresará sano y salvo. Cuídate mucho. Adelante. ¿Ibrahim? Sultana. Estoy muy feliz. Mi madre está recuperándose. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hoy movió su mano. Los doctores dicen que es una buena señal. Ella mejorará día a día. Pronto se recuperará por completo. Y hablará. Gracias, Ala. Gracias, Ala. Gracias, Ala. Gracias, Ala. Gracias, Ala. Gracias, Ala. ¿Sultana? ¿Sultana? ¿Por qué dejas la puerta abierta? Es una mala costumbre. Parece que olvidé trabar la sultana. Pero le pido... Iba a visitar a la sultana, dice. Y se me ocurrió venir a visitarte. ¿Estás empacando, Firial? Voy a dejar la casa, sultana. Me aburre vivir sola. Por eso voy a partir. Viviré en la granja de Daye. Será mejor. ¿No me estás ocultando nada, Firial? Disculpe que le pregunte, sultana. Usted desea algo de mí. ¿Qué podría desear de ti? ¿Olvidaste que... Eres tan solo una criada? ¿Por qué estás huyendo de mí? No es así, sultana. ¿Por qué lo dice? Firial, incluso si te ocultases en la otra punta del mundo, tarde o temprano serás castigada. Merezco todo lo que usted ordene. Pero a veces hacemos cosas contra nuestra voluntad. Realmente me arrepiento de lo que hice. ¿Pero qué puedo hacer? No podemos cambiar el pasado. Firial, sé honesta conmigo. Si me ocultas algo, no te preocupes, solo dime qué es. Quizás sea la última vez que nos veamos. Debes decirme lo que sucede para poder ayudarte. Créame, nada sucede, sultana. ¿Qué podría ocultarle a usted? Soy una mujer solitaria, solo quiero descansar. En ese caso, ve y descansa. ¡Ve y descansa! ¡Ve y descansa! Ya estoy lista. Podemos partir ahora. Bien. Entonces decidió dejar el país. son las órdenes de Ibrahim. No puedo hacer nada. Tienes razón, señorita. Quizás sea lo mejor para usted y el bebé. Debo agradecerle. Me ha ayudado mucho. No se preocupe. Debemos partir. No se preocupe. ¿Por qué no cenaste conmigo? No tengo hambre, Ibrahim. ¿Sucede algo? No sucede nada. Estoy preocupada por el sultán. No se veía nada bien el día de hoy. Le habló a la sultana de un modo extraño. Nunca lo había visto tan devastado. Es natural que te sientas así. La madre sultana es tu madre. Y te sientes triste por ella. No me ocultas nada, ¿verdad? No te oculto nada. ¿Qué tendría para ocultar? No lo sé. Quizás los doctores les dijeron algo que no quieren que yo sepa. No es así. Pero preparémonos para todo. Podríamos perderla. Es demasiado doloroso pensar en eso. Es mi madre. Es mi madre. ¿Qué tendría para la iglesia? ¿Qué tendría para la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Quiénes son? ¿Qué desean? Vendrás con nosotros. No. Por favor, déjenme en paz. Baja, no nos hagas usar la fuerza. Sultana. ¿El plan salió mal, Bergham? No, Sultana. Funcionó. Hicimos todo lo que usted ordenó. Bien. Escucha. Quiero que cuiden bien de ella. No se preocupe, Sultana. Nosotros vamos a cuidar de ella. La vida de esa mujer es muy importante para mí. Confía en mí, Sultana. Me encargaré yo mismo de ella. Comenzaremos la segunda parte del plan. El fin de Ibrahim Pasha está muy cerca. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacerme? Me conoces muy bien, Firial. ¿Bulsa? ¿No te moriste? Pensaron que deshacerse de mí iba a ser tan fácil. Ya déjame en paz. ¿Crees que todo se solucionará tan fácil, señorita Firial? Te lo ruego, Gulsa. Le diré al Pasha que te perdone. Si me sucede algo, el Pasha nunca te perdonará. ¿Por qué llevo a su hijo? Nadie sabe que fuiste secuestrada. El Pasha tampoco. Lograremos nuestro objetivo antes de que Ibrahim se entere. Esto está mal, Gulsa. Es un pecado demasiado grave. Mi bebé no tiene la culpa. Tampoco es mi culpa. Me golpearon hasta la muerte. Me apuñalaron. Apenas escapé con vida. Si no fuese por Hurrem, no sé qué hubiese sido de mí. ¿La Sultana Hurrem? Así es. Ella sabe todo, Firial. Sabe de tu relación con Ibrahim. Ahora es hora de vengarse. El final del Pasha está cerca.